El deporte en tu ciudad no para de crecer. Porque entendemos que el deporte y los espacios para su práctica adecuada son pilares en la vida de todo vecino. Seguimos incrementando los centros deportivos en los barrios de la ciudad, brindando sonrisas y valores a los niños. Sumamos a los vecinos de Alto Comedero a las clases semanales de Zumba. Hoy, orgullosos, contamos con un equipo de natación municipal. Además de la escuela de natación para niños y adultos y la posibilidad de realizar gimnasia de hidroterapia. El deporte no es cuestión de moda. El deporte es parte de nuestras vidas. Sumate. Dirección de Deportes y Recreación. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Tumuni.